Estamos dando inicio a este movimiento que va en pro del beneficio de Cueramaro. Vamos por Cueramaro. Vamos a escuchar un mensaje del maestro Luis Eduardo Hernández Cisneros que viene a nombre del Comité Directivo Municipal. Hola, buenos días a todos. El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional agradece a todos los militantes, simpatizantes y medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. En este día tan especial en el que nuestro candidato, el licenciado Moisés Muñoz Cortés, inicia actividades de campaña. A nombre de la licenciada Sonia Rangel, quien es presidenta de la actual mesa directiva y de todo el equipo del cual soy integrante, queremos hacer públicamente el total respaldo y unidad hacia nuestro candidato, el licenciado Moisés. Nos sentimos muy contentos de que hoy nos encontremos literalmente en nuestra casa, ¿verdad? Por situaciones especiales tenemos que estar en este sitio, pero nos da mucho gusto que hoy nos encontremos en este edificio muy significativo para todo lo que es la militancia del PAN. Asimismo, hoy el municipio se encuentra en un momento muy determinante en su desarrollo y consideramos y tenemos plenamente confianza en que la candidatura está puesta en la persona más indicada, que es el licenciado Moisés. Por ello, no solamente creemos y confiamos que desarrollará una excelente campaña, sino que también la consolidará en lo que es un excelente trabajo en lo que es la administración pública. Así que de nuestra parte, manifestar y reiterar nuevamente lo que es nuestro respaldo hacia él y estar muy pendientes del trabajo e invitar a toda la población para que se sume a este gran proyecto. Muchas gracias. Muy bien, nos tenemos que acostumbrar a esto, a dar la sana distancia, a seguir con la guardia en alto. Ese es uno de los principales propósitos. Voluntad, experiencia y resultados. Esa es la filosofía que el licenciado Moisés Felipe Muñoz Cortés el día de hoy trae para todos ustedes. Vamos a escuchar brevemente su mensaje también. Muy buenos días a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Listos para conquistar corazones? ¿Listos? ¿Listos para conquistar corazones? ¿Listos? Muy bien. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Sé que hubiéramos podido hacer un evento con muchas personas, pero hoy lo más importante es tener que seguirnos cuidando. Esta campaña va a ser una campaña diferente, de mucha responsabilidad, en la cual lo más importante será la salud de todos nosotros. Porque siempre es lo más importante la salud, todo lo demás se puede acomodar, pero la salud es lo más importante. Por eso hoy quiero decirles que a lo mejor muchas personas les hubiera gustado estar aquí, pero decidimos hacer un evento corto, tranquilo, por esta misma situación de la pandemia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y hoy estoy contento porque arrancamos una nueva historia de éxito. Una historia de éxito que está basado en los mejores hombres y las mejores hombres y mujeres de Cuerámaro. Hoy estoy contento porque vamos a ir hacia adelante, pero no voy solo, juntos sí es posible. Voy con todos ustedes, que son un gran equipo. La diferencia la hacen los equipos, no las personas. Y quien tenga el mejor equipo seguramente será el triunfador. Y yo estoy convencido de que somos el mejor equipo. Una campaña diferente, sí, pero la propuesta ahí está. Una campaña diferente, sí, pero con la voluntad y con las ganas de ir hacia adelante como siempre. Pero no estoy solo. No estoy solo y me acompaña este grupo de hombres y mujeres cuiramarenses que están dispuestos a ir hacia adelante para sacar los mejores ideales de nuestro querido Cuerámaro. Así que rápidamente les vamos a pedir que ellos solitos se presenten. Porque ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de ellos va a agarrar por su lado y va a hacer su campaña en cada momento. No vamos a andar siempre juntos. Porque hoy lo importante es no estar juntos. La causa es unidos. Pero hoy cada quien vamos a hacer una parte especial. Una parte especial en nuestra campaña. Así que, pues vamos a empezar para que los conozcan, para que los vean y para que la gente de Cuerámaro se dé cuenta de que estos hombres y mujeres vienen de buena voluntad y vienen con ganas de hacer bien las cosas. Ni más ni menos. Con ganas de hacer bien las cosas. Así que, vamos a empezarle. Nuestra síndico... Ya le dije, síndico, todavía no hay que ganar la elección primero, pero... Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Pues ya muchos me conocen. Me conocen. Mi nombre es Rosario. Rosario Pantoja Costa. Orgullosamente cueramarense. Y estoy lista para empezar esta nueva experiencia junto con el apoyo de todos ustedes y con nuestro Cuerámaro. Y, pues yo con Moy sí voy. ¡Bravo! Con su frente. Hola, buenos días. Mi nombre es Frida. Soy de Cuerámaro. Pues yo quiero ver a Cuerámaro crecer y salir adelante. No es lo mismo experiencia que experimentar. Yo por eso con Moy sí voy. ¡Bravo! ¡Bravo! Con su frente, el primer regidor. Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Canchola Mendoza. Saben, soy profesor jubilado. Y qué gusto tengo al poder acompañar al Moy en este proyecto para hacer que Cuerámaro crezca. Cuerámaro requiere experiencia. ¿Quién fue eso que yo? Con Moy sí voy. ¡Bravo! ¡Bravo! Con su frente, el primer regidor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Medardo Rojas Herrera. Un joven completamente cuaramarense que ama su municipio. Y sobre todo que a lo largo de este tiempo con el licenciado Moy, que me da mucho gusto estar acompañándolo aquí, ha visto resultados. En estas elecciones, los jóvenes vamos a hacer la diferencia. Es por eso que yo como joven, con Moy sí voy. ¡Bravo! La segunda regidora, échale. Sin miedo. Buenos días. Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es María Dolores Rojas. Soy comerciante de aquí de Cuerámaro. Y con Moy sí voy. ¡Bravo! Hola a todos. Le toca. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Emilio Vargas García, mejor conocido como Mimi por alguno de todos ustedes. Soy orgullosamente cuaramarense, de profesión contador, y pues los resultados y la experiencia lo avalan. Y con Moy sí voy. ¡Bravo! ¡Bravo! No alcanzo a llegar. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Macario Olmedo, también conocido como Echery. Y pues en esta ocasión vamos con Moy porque se necesita experiencia en este espacio que es Cuerámaro, porque falta mucho por hacer aquí todavía. Y con Moy sí voy. ¿Cuándo? ¡Pásale! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues vente viejo. Es que va el titular y suplente. Estamos en vivo, ¿eh? Todo lo que está pasando está en vivo. A ver, dale Zule entonces. Hola, buenos días. Mi nombre es Zule Mavera. Soy orgullosamente cuaramarense. Soy comerciante. Y estoy muy convencida de este proyecto porque sé que está muy bien respaldado. Y es por eso que con Moy sí voy. Pásale, 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 dijo aquel. Buenos días. Mi nombre es Lucía Cabrera. Soy del Cataná. Y con Moy sí voy. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Mariano Cámarés. Soy estudiante de psicología orgullosamente de Cuerámaro. Y con Moy sí voy. Pásale, pásale. Buenos días. Mi nombre es Roberto Vera. Soy cuaramarense. Soy de la comunidad de La Batalla. Soy agricultor. Y queremos un futuro mejor para el pueblo. 100% de la agricultura casi. Y por eso, con Moy sí voy. Gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Alejandra Espinosa. Mejor conocidos y acumuladores. Estoy aquí con Moy. Vamos a usarle muchas ganas. Hoy no sabemos que Moy sí trabaja. Y lo vamos a hacer otra vez. Y con Moy sí voy. Es parte de este gran equipo. Ustedes saben que detrás de los proyectos hay un equipo siempre. Un equipo que está en muchos lados. Y que va a estar en muchos lados esta próxima dos meses de campaña. Hoy quiero agradecer profundamente a mi familia. A mi familia por darme la oportunidad de estar otra vez aquí con ustedes. Quiero agradecer muchísimo a Maru por volver a darme la oportunidad de salir a las calles y de ir hacia adelante. Quiero agradecerle a mi niño Moy por estar aquí en mi corazón. Y quiero agradecerle a mi niña Padme por estar en mi corazón. Hoy no pudieron venir porque, pues por la pandemia no los podemos exponer. Pero sé que están aquí. Sé que están conmigo y que me están apoyando. Quiero agradecer a mi mamá, a mi hermano, a toda mi familia que anda por ahí, por estar conmigo, por confiar. Porque sé que a ustedes les tocan las más difíciles. Porque escuchan comentarios míos y los hacen sentir mal. No se preocupen. Acuérdense que nosotros vamos con la voluntad por delante. Acuérdense que hoy Hueramaro necesita, necesita campaña sin odio y sin rencor. Tenemos que ser muy responsables. Desde la parte de la salud hasta la parte de las propuestas. Ya irán conociendo poco a poco las propuestas que el PAN y Moisés Cortés tienen para Hueramaro. Pero hoy lo más importante y lo que quiero dejar en claro es la responsabilidad. Como ya dije, les agradezco de todo corazón, Maru. Gracias, gracias por permitirme estar aquí otra vez. Y gracias por empujarme, por sacarme y decir, esta es tu misión y hay que ir para adelante. Muchas gracias, Maru. No te voy a quedar mal. Vas a ver que no. Y hoy a la gente de Cueramaro estamos listos. Vamos a construir una nueva historia de éxito. Vamos a recorrer las calles, las comunidades. Vamos a utilizar todos los medios digitales posibles para hacer llegar nuestro mensaje con muchísima responsabilidad. Sin odio y sin rencor. Vamos para adelante. Hoy Cueramaro necesita seguir haciendo cosas importantes. Hoy Cueramaro nos necesita a todos. Nosotros, después de lo que ha pasado, después del tema de la pandemia, va a ser necesario dar un doble esfuerzo. Va a ser necesario ganar los corazones. Va a ser necesario dar todos los talentos que el Señor nos ha dado para sacar adelante a nuestro querido Cueramaro. Nosotros ponemos voluntad, experiencia y resultados. Tres grandes pilares que nos permiten estar aquí, con toda la tranquilidad del mundo. Que nos permiten salir a tocar las casas, ir a las colonias, ir a las comunidades. Porque nosotros creemos que siempre hemos demostrado que tenemos mucha voluntad. Nosotros creemos que hoy más que nunca tenemos la experiencia para sacar adelante a Cueramaro. Pero nosotros creemos que siempre, con el apoyo de todos, hemos dado resultados. Porque los resultados no son de MOI. Los resultados son de un equipo de trabajo que hace la diferencia. Todo lo que hemos avanzado en Cueramaro es resultado de todo y cada uno de ustedes. Porque todos han aportado, porque todos nos han enseñado y porque incluso algunos nos han criticado y nos ha permitido enderezar el camino. A todos los demás compañeros que van a buscar la presidencia municipal, les digo bienvenidos. Hay que entrar a la fiesta de la democracia. La democracia es una fiesta que hay que vivirla con propuestas y con respeto. Suerte para todos, en verdad. Suerte para todos. Vamos a demostrar lo mejor de Cueramaro. Es nuestro momento y tenemos la gran obligación histórica de hoy presentar las mejores propuestas. Bienvenida a la contienda. La política no debe de dividir familias. La política no debe hacer que se sepan los amigos y los compadres. Son dos meses de campaña y el resultado tendrán que venir. Por parte de un servidor, manos estrechas para ir hacia adelante. Pero estaré firme en el momento que tenga que estarlo. Estaré decidido a la hora de dar mis propuestas. Y pondré el corazón por delante a la hora de seguir luchando por Cueramaro. Porque juntos sí es posible. Vamos a comenzar, casa por casa, con calma, con tranquilidad, pero con la conciencia tranquila de que hoy tenemos las mejores propuestas para sacar adelante a nuestro querido Cueramaro. Compañeros, ¿estamos listos? ¿Listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Listos! Estamos listos. Vamos a llegar a tu casa, a tu hogar, a tu comunidad. Espéranos con los brazos abiertos. Porque juntos vamos a construir una historia de éxito. Está mal que yo lo diga, pero con hoy sí voy. Adelante. ¡Muchas gracias a todos y a todos y a todos por todos! ¡Muchísimas gracias! Y de esta manera damos la bienvenida a todas las personas que estamos creyendo en el proyecto de nuestro amigo Moy. Sean bienvenidos. Vamos a darle para adelante. Recuerden voluntad, experiencia y resultados. Yo con Moy sí voy. Otra de las filosofías de Moy es tocar corazones para despertar ilusiones, sueños y expectativas que vayan encaminadas al mejoramiento de nuestro municipio, Cueramaro. Por eso, yo con Moy sí voy. Bienvenidos y a darle. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!